Hola, soy Beatriz Rivas, soy novelista, he escrito 12 novelas, más o menos. La más recién se llama Lo que no he dicho y el año pasado salió por el décimo aniversario una edición especial de mi novela Amores Adúlteros, escrita a cuatro manos. Beatriz Rivas es la escritora más prolífica que pueden imaginarse. Acaba de anunciar que ha escrito 12 novelas, entre cuentos y novelas, y desde luego ensayos. Y el día de hoy vamos a hablar con ella de su novela Amores Adúlteros, que tiene dos tomos y viene un tercero. Beatriz Rivas, a cuatro manos se toca el piano, pero ¿cómo pudiste acoplarte a hacer una novela a cuatro manos con Federico Treguerre? ¿Cómo fue que se volvieron cómplices para escribir esta muy apasionante y peligrosa novela? Pues fue casualmente. Federico y yo nos conocimos en la prepa, por así muchos años. Fuimos novios tres meses y después lo perdí de vista y un día me escribió en Facebook o en mail, ya no me acuerdo. Él vivía en Houston y él escribía también cuentos y quería tomar un taller conmigo. Me encontró en Facebook y me escribió, me dijo, yo quiero un taller contigo. Le dije, bueno, pues está bien, llevamos años sin vernos. Entonces le pedí para ver qué tal escribía, que es lo que siempre hago con los que quieren entrar a mis talleres de creación literaria, que me mandara un cuento. Le dije, a ver, ¿por qué no haces ahorita un cuento? Y se me ocurrió, dije, haz un cuento sobre infidelidad y me lo mandas. Entonces mi idea era ver que también escribía y si lo aceptaba o no lo aceptaba. Y a la hora que me llegó su cuento, el cuento era bueno, pero más que el cuento, tenía muchas frases geniales, muy buenas frases. Él era publicista, ya se retiró. Era publicista, entonces realmente hace frases geniales, geniales, pero todas son frases así que dices, wow, no, que no. Flogans. Entonces lo que hice sin decirle fue empezar a deshacer su cuento, a quitar frases y a completarlas con frases mías. Y hacer capítulos chiquitos sin decirle nada. Cuando tuve como 15 cuartillas, se las mandé, le dije, oye, ve lo que hice con tu cuento. Y me dice, wow, está genial. Yo en ese momento creo que estaba escribiendo, iba a empezar a escribir, Dios se fue de viaje. Ya tenía la investigación, pero ahora sí que me ganó este proyecto. Entonces le dije, oye, ¿por qué no seguimos? Nunca nos vimos hasta el mero final, porque él vivía en Houston. Entonces él me mandaba, me contestaba mis frases, yo le contestaba las suyas, las fuimos. Yo las iba como editando hasta que tuve 100 cuartillas y le hablé a mi editor de toda la vida, que fue editor también de Fuentes, el queridísimo Ramón Córdoba, que lamentablemente falleció el año pasado. Le dije, oye, Ramón, tengo esto, a ver si te gusta, sin decirle que lo estaba escribiendo yo con alguien. Le encantó, me dijo, wow, me dijo, síguele. Entonces ya le dije, lo estamos escribiendo a cuatro manos. Más contento se puso, me dice, es una gran idea, sobre todo por el tema de amores adúlteros. Entonces acabamos el libro, vino a México Federico, y nos fuimos a casa de su mamá, que tiene una mesa de comedor muy grande, para editar, para decir, a ver, cómo ponemos los capítulos, cómo lo acomodamos. Se lo entregamos a Ramón, y es mi libro más vendido. Ha sido tan éxito de ventas, que el año pasado, que cumplió 10 años, sacamos los dos tomos en uno, que es el libro que tienes ahorita, con un prólogo del querido Federico Reyes Heroles, y ya Federico Treguer y yo hicimos un epílogo. Entonces así nació, pero nació realmente de casualidad. Nunca nos sentamos a decir, oye, ¿qué tal si hacemos una novela juntos? Escogieron, por ejemplo, se pusieron de acuerdo para, yo voy a escribir sobre él, tú vas a escribir sobre ella, o los dos se unían. Los dos somos él y ella. O sea, hay cosas de ella que escribió él, y cosas de él que escribía yo, y hay unas en que en la misma página están las dos voces. Yo lo que hacía era ir como entrelazando las oraciones, las frases, para darles un sentido, las de él y las mías. Entonces hay cuartillas chiquititas que estamos los dos. Y es muy chistoso, porque ahora que lo volvimos a leer, antes de sacar esta edición de aniversario, pues tuvimos que volverlo a leer para revisar. Y yo me di cuenta que había cosas que yo no me acuerdo si las escribió él o yo. O sea, realmente logramos como un matrimonio de voces. Tuvo tanto éxito que nos pidieron un segundo volumen, entonces salió Amores Adúlteros el final. Y después, el año pasado, lo juntamos todo en este tomo. Los amores adúlteros son tan reales, suceden cotidianamente. ¿Cómo es que lograron los dos estar de acuerdo en ese tema, en ese pensamiento? Pues yo creo que se ve de una manera muy natural, como muy orgánica. Yo creo que si hubiéramos estado viviendo en la misma ciudad y nos hubiéramos juntado para escribir, no lo hubiéramos conseguido. Pero como él me mandaba sus cosas por mail, yo las recibía y yo las iba como acomodando y formando, entonces no tuvimos una sola discusión. Nuestras únicas discusiones llegaron en el momento de ir a entrevistas, que de repente se le olvidaban porque es muy distraído, lo tenía que estar recordando. Pero fuera de eso, el libro se hizo casi solo. Y las voces... Por ejemplo, nunca nos pusimos de acuerdo en que no iban a tener nombres nuestros personajes. O sea, yo empecé a decir él y ella, o él empezó, ya ni siquiera me acuerdo. Y así seguimos. O sea, era como... Es como si yo mañana te escribiera un mail y tú me contestaras y yo te volviera a contestar. Se fue haciendo realmente la novela sola. Siendo él y ella, el lector puede imaginar el nombre que más le parezca. Precisamente. Yo creo que por eso también ha tenido tanto éxito. En las presentaciones, eso también lo contamos en el epílogo de este libro, la cantidad de gente que iba y la cantidad de gente que iba emocionada. Yo pensé que nos iban a criticar, por ejemplo. Creo que solo una persona nos criticó. Nos dijo que por qué estábamos incitando al adulterio. Dije yo, para nada. Pero todas las demás personas nos decían, nos hemos encontrado en el libro. De hecho, un señor en una presentación hizo cola para que le firmamos el libro. Y yo veía que dejaba pasar y se quedaba hasta atrás. Hasta que ya se fue la gente y llegó él y dijo, es que yo les quiero decir que gracias a su libro, yo ya no aguantaba, llevaba mucho tiempo de un muy mal matrimonio con una novia a la que adoraba, pero no me atrevía a romper la relación hasta que leí su libro. Y ahora ya nos vamos a casar el mes que entra. Y llegaba a partir. Que leen romper y se casaron. Y hay muchas parejas, parejas de matrimonio, o sea, no de adulterio, que leen el libro para reencontrar ese amor. Entonces, si ha tenido mucho éxito, es el que más se vende. Es un tema efectivamente universal, escondido. Es muy chistoso cuando me preguntaban, ¿ya hora de qué estás escribiendo? Antes de publicarlo les decía, pues de amores adúlteros. Todos tenían alguna anécdota. Que claro, nunca era de ellos. Siempre era del hijo del vecino, del papá del veterinario de la esquina. Hay muchas anécdotas, de hecho, que me fueron contando que están en la novela. Seguro. Tampoco es tan variado el hecho de ser adulta, lo supongo. Creo que es bastante más común de lo que queremos reconocer. Y dime, ¿el hecho del adulterio es algo necesario en el ser humano? No sé si sea necesario. Creo que muchas veces es inevitable. Yo creo que uno no lo busca, habrá quien sí, pero yo creo que de pronto tal vez la monotonía de una relación monógama lleva al adulterio. Yo no soy ni psicóloga ni he estudiado tanto el tema. Pero finalmente el hecho real, y las estadísticas lo muestran, es que hay una gran cantidad de hombres y cada vez más mujeres que han cometido alguna vez en su vida adulterio. Que eso es también importante. O sea, antes, me parece, no sé si el 70% de los hombres que lo reconocían, quién sabe cuántos, pero cada vez hay más mujeres. Siguen siendo menos mujeres adulteras que los hombres, pero ahí ya nos estamos emparejando. Hasta cierto punto es lógico que la mujer sea menos frecuente. Estabas ocupada en la casa, cuidando a la familia, a la propia casa, a los hijos, qué sé yo, todo lo que hacemos. Pero pensando, por ejemplo, en Adán y Eva, eran los únicos en el paraíso, ellos no hubieran podido ser adúlteros nunca. Sí, pues efectivamente no hubieran podido ser adúlteros. Yo creo que por eso Eva tuvo esta tentación de la manzana, que finalmente ese pecado no es el pecado del adulterio, es el pecado de la sabiduría. La manzana es el árbol de la sabiduría, ¿no? Pero yo creo que el que Eva se haya atrevido a hacer algo prohibido por Dios, nos dio la libertad a los seres humanos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Actualmente, y desde tiempos muy lejanos, han sido siempre los hombres los que rigen. Claro, claro. Por eso el adulterio se tenía, o sea, los hombres tienen permiso de ser adúlteros. Y no solo permiso, sino que se les aplaude, lo presumen. Y una mujer adúltera, no quiero aquí al aire decir cómo nos llaman, digamos, ¿no? Pero lo que trato de imaginar es, ¿se habrán aburrido de la monogamía? Tal vez no estamos hechos los seres humanos para ser monógamos. Creo que lo prueba la historia del mundo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. David Betzabe. Exacto. Y en todas las civilizaciones, por ejemplo, estoy pensando en Francia en 1700, 1800, pues era, lo normal era que se supiera, sobre todo la aristocracia, ¿no? Pues, esta es la amante de tal y la señora pues también tiene sus amantes. Yo he vivido algún tiempo en Francia. Yo recuerdo que era como también muy común. Se ve más natural, ¿no? Entre grupos de amigos y realmente de, yo diría que de alta sociedad, pero era muy común. Que la esposa del duque tal estaba con X, personaje de la política. Era muy normal. Que además, y se sabía, bueno, los presidentes de Francia, ¿no? Todo el mundo sabe casi casi quién es la amante en turno del presidente y se ve como algo, vaya, normal. Así es. Y en Italia, y en Alemania, y podemos seguir. Y en México sucede mucho. Lo que pasa es que yo creo que somos más hipócritas en México, ¿no? Este, nos cuesta trabajo. Bueno, yo no sé si es hipocresía o si es un poco de temor. Pues tal vez, no sé. Pero pasa muchísimo y sin embargo nadie dice nada, nadie habla. Este, pero sí es un tema polémico, es un tema interesante y creo que es un tema que hay que poner en la mesa de conversación, ¿no? De poder hablar libremente sobre esto. Hay un espacio que ofrece ella o él que lo toma, al que le corresponde. Tú sientes que ella tenía un espacio que él percibía y ella daba motivo para que llegara y ocupara ese espacio. Un poco lo que quisimos hacer, bueno, digo que lo hicimos sin haber querido, pero después nos dimos cuenta que ahí estaba, es que casualmente los dos personajes de la novela están casados y están bien casados y tienen una buena relación y están contentos con su vida emocional, su vida amorosa y su vida profesional. Entonces, pero se encuentran y es tal atracción que no lo pueden evitar. Y es un poco lo que quisimos hacer para que no haya como excusas, porque hay muchos que dicen, bueno, es que yo le fui en fila a mi marido porque nunca viene a la casa, porque no me hace caso, porque me grita, porque... O al revés, ¿no? Un hombre que puede tener excusas. Lo que aquí quisimos hacer es como un homenaje más al amor, a la pasión. Bueno, entonces, ninguno de los dos lo necesita, ninguno de los dos es infeliz, ninguno de los dos tiene... Bueno, todos los seres humanos siempre tenemos ciertos vacíos, no podemos estar completos. Pero lo que a mí me gusta de esta novela es que realmente es un encuentro, un encontronazo con la pasión y con el amor, aunque ninguno de los dos tendrían razones válidas para haberle puesto los cuernos a su pareja. Y también no se te ocurre que la esposa hace que su marido le ponga los cuernos a la amante con ella misma. También, también. De hecho, hay escenas en que la que se empieza a celar y empieza a estar más celosa es la amante. Y se puede dar el caso, o se da el caso seguramente, cuando la esposa que está con su marido piensa o se lo dice, mira, ¿estamos engañándola ahora tú y yo o no? Yo creo que sí. Yo creo que aunque la esposa no lo sepa y lo presienta, efectivamente, en esta novela hay dos o tres pasajes en los que la celosa es la amante. Porque a veces se da cuenta que lo está perdiendo, ¿no? Que él sigue, pues sigue casado, que sigue tal vez enamorado también de su esposa y sí le entran los celos. O sea que el adulterio no es ni más mental, ni menos físico. ¿Van a la par o no? En esta novela yo creo que sí. Pero en la vida real depende. Yo creo que puede haber adulterios o relaciones, vaya, amorosas, donde gana la pasión y otras donde son más mentales y tal vez reflexionadas. Pero, ¿lamento también te lleva al adulterio y al erotismo de una manera que puede ser superior que la física? Claro, claro, claro. Entre amores adúlteros y el final y el primer tomo que es solamente amores adúlteros, ¿qué clímax es el que tiene cada uno? ¿O es un clímax que alcanzan de la misma pasión? No, yo creo que eso es también interesante. Vemos cómo en esta relación de pronto ella está arriba, él está abajo. O sea, hay altas y bajas de los dos. De pronto él está muy enamorado y a ella le entran las dudas. A veces es al revés. Él empieza a irse, se empieza a sentir culpable y ella está más en... O sea, es nunca... Yo creo que nunca alcanzan, solo por momentos, esta pasión conjunta. Porque pues ambos vienen cargando, pues finalmente la culpa, si esta responsabilidad de estar haciendo algo que no deberían estar haciendo. O sea, que la culpa juega un papel muy importante para ambos. Sí, aunque no es evidente en la novela. O sea, de hecho creo que nunca usamos la palabra culpa o tal vez muy pocas veces. Quisimos hacerlo un poco más que fluyera, que los dos se sintieran más libres. Pero claro que sí. Bueno, yo creo, pero esa es mi opinión personal, que es casi imposible tener una relación adúltera. Y sobre todo cuando tienes una relación matrimonial buena, sin sentir culpa. Sin sentir en algún momento que estás siendo desleal o que estás traicionando. Salvo el que sea muy cínico, ¿no? Exactamente. O muy cínica. Eso ya es por cinismo, ¿no? En ellos no hay cinismo, definitivamente. No, nada, nada. Se entregaron a la pasión total. Y fue inevitable. Bueno, inevitable hasta cierto punto. Yo creo que es como uno está a la orilla del precipicio y sabes que si das un paso te caes. Y ya que te caes, ya no te puedes regresar. Y los dos deciden dar ese paso. O sea, sí tuvieron un momento en que pueden haber dicho, no me aviento. Pero los dos se avientan. Y ya regresar, pues ya, ¿cómo le haces? Los dos tienen el cul de fudo, ¿no? Que se ven y enloquecen. Pero, ¿qué le atrae a ella más? ¿De él? Yo creo que su arrojo, la manera en que él vive la vida. Que es como con mucho desparpajo, iba a decir poco compromiso, pero no. Es como muy arrojado. Se preocupa por pocas cosas. Ibe decir una expresión, pero se va a ir mal. Es como muy light, pero light en el sentido de que es comprometido, pero no sufre, no está amargado. Es como muy easy going él. Y muy apasionado. Ella es lo opuesto. Ella es más fría, tal vez. Y otra cosa que nos salió, porque como te repito, nunca dijimos hacia dónde vamos o cómo vamos a estructurar nuestros personajes. No hicimos tarjetas, nunca dijimos cómo va a ser cada quien. Los fuimos inventando al paso. Es que quien tiene más el sartén por el mango en la relación es ella. Ella se da cuenta a la hora de enamorarse de él que es más independiente. O sea, digamos que él es más celoso que ella. Normalmente se dice que el papel de la mujer es de más sumisión y más celosa. Y aquí al revés, ella se siente más libre, es más independiente. Él empieza a depender más de ella. Entonces eso fue algo que me gustó mucho, cómo resultó ella más fuerte al final y más valiente que él y más desapegada que él. ¿Cómo habían sido ellos antes de conocerse? ¿Nunca hubo ese flashback de saber cómo fue ella? ¿Cómo fue él? No. Es algo que yo sí hago en mis novelas. Yo cuando voy estructurando mis personajes, pienso en el personaje. O sea, sé hasta qué lado le gusta. Y si sueña, si tiene pesadillas o no. ¿Dónde estudió? Porque sí estructura mis personajes y sé perfecta. Y los conozco por completo. Pero aquí como lo fuimos haciendo, ahora sí que con cuatro manos y dos corazones, como decimos, iban saliendo de la nada. Iban haciendo con cada capítulo. Entonces si tú me preguntaras, ella, ¿qué hacía antes? ¿Dónde nació? ¿Si tiene o no tiene hermanos? No. Son personajes un poco, tal vez así como flotantes, como que, y tal vez también por eso se acomodan mucho a cada lector. Cada lector se encuentra en estos personajes. Como personajes de comic book, que nada más aparecen y son. Sí. Y no tienes la menor idea de que hay en el pasado. Sí, exactamente. ¿Se han divertido mucho haciéndolo? Mucho. Nunca estuvieron juntos haciéndolo. Siempre estaba él. Él vive en Houston. Bueno, vivía en esa época y ya se vino. Que para él este libro le cambió su vida. Él estaba casado con una mujer de origen, bueno, española, vivían en Houston. Ella me parece que trabajaba o trabaja, no me acuerdo si para la CIA o el FBI, y ya tenía una relación muy mala. Y el libro a él le hizo darse cuenta de dos cosas, de que ya no quería estar con esta mujer y de que ya no quería vivir en Houston, que odiaba vivir ahí y que odiaba ya la publicidad. Entonces, él acabó divorciado y viviendo en México. Ya se volvió a casar, porque este libro salió hace ya 11 años. Él ya se volvió a casar. Creo que ya lleva cuatro años de casado. Muy feliz. Ya no se dedica a la publicidad. O sea, este libro le cambió su vida. Como ha cambiado la vida de muchas personas. Tengo otra conocida. Bueno, en ese momento no la conocía, que me cuenta que iba en su coche y oyó una entrevista mía con, me parece, con Adela Micha, ¿no? Y que casi, casi frenó el coche, se fue a una librería, compró la novela, llegó a su casa, la empezó a leer. A la mitad la tiré. Me empezó a dar mucho coraje. Porque mi marido, desde antes de casarnos, nos ponía el cuerno. Me ponía el cuerno. Que dice, después recogí otra vez el libro, lo acabé de leer y cuando lo acabé de leer, lo cerré. Fui con mi esposo y le dije, quiero el divorcio. O sea, ella llevaba años dándose cuenta que él le ponía los cuernos, pero no se había atrevido a enfrentarlo. Entonces dice ella, dice, a ver, si esto es lo que él siente, nunca va a dejar a su amante. Y dice, yo nunca he sentido esto, yo lo quiero sentir. Y se divorciaron. Y hasta ahora me lo agradece. Me dice, gracias a tu libro, logré romper esta relación que me estaba haciendo tanto daño. O sea, sí es un libro que ha cambiado historias. Y a Federico se la cambió por completo. Y dejó a su esposa, se volvió a casar, o sea, le cambió su, le cambió de país. Sí, sí, y no tenían hijos. Sí, tienen una hija y la hija de hecho vive con él y con su nueva esposa, aquí en la Ciudad de México. Qué bueno que se logró salir de ese matrimonio y se enamoró de esta mujer que ahora es su esposa. Ahí está el libro, a leerlo. Gracias Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti Silvia. Con Beatriz Rivas, Silvia Lemus. Gracias a ti Silvia. Gracias a ti Silvia. Gracias a ti Silvia. Gracias a ti Silvia. ¡Gracias!